En el cielo se alquilan barcones para un cazamiento ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Señor Sa José, Señor Sa José Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el portal de Belén Cantemos, cantemos a la blanca paloma Cantemos, cantemos a la madre de Dios Cantemos, cantemos a niños del rocío Que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón Pato de Belén, junto a la pastora Que reina y señora del campo andaluz ¡Munnipera! No, no, no! No, no!